Creo que hay que felicitar nuevamente al doctor Fernández, ayer lo hice, felicité a Leonel Fernández y lo felicité por la decisión del Tribunal Superior Electoral. Y hoy quiero felicitar de nuevo al doctor Leonel Fernández porque ha tenido ganancia de causa con la formalización de su inscripción ante la Junta Central Electoral. Quiero felicitar con él al equipo que le acompaña, que ha estado manejando esta estrategia y que ha tenido éxito hasta ahora, y pudiera comenzar por cualquiera de ellos, pudiera comenzar por el doctor Radamés Jiménez, que estuvo ayer en el programa, pudiera seguir con el doctor Bautista Rojas Gómez, pudiera seguir con el doctor Roberto Rosario Márquez, parte fundamental de ese equipo de estratega que ha estado trabajando con el doctor Leonel Fernández y que sus propósitos se han ido dando. No pudo ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, en una cuestión que yo entiendo, entendía y sigo entendiendo, que al tenor de los que establecen las legislaciones sobre la materia, no podía correr más como candidato. Sin embargo, lo ha intentado y ya la Junta ayer formalizó su inscripción a través del Partido de los Trabajadores Dominicanos, que al formalizar la inscripción a través del PTD, ya no habrá dificultades mayores con el resto de las organizaciones, con el Partido Reformista, que hizo su proceso mediante un procedimiento parecido de una reunión de delegado para escoger a Fernández como su candidato. A partir de ahí, digo, no creo que haya dificultades mayores para que Fernández pueda correr por todos los partidos que lo están postulando para la candidatura presidencial. Hay una cuestión a partir de esto que ha ocurrido ya con el presidente Fernández y no sé hasta dónde tenga sentido, pero es una posibilidad y eso obviamente que abrumaría a la Junta Central Electoral y es aquello de que por un asunto de la igualdad que lo establece la Constitución de la República, los candidatos a diputados, a senadores y a alcaldes que perdieron en sus diferentes demarcaciones por los partidos que lo postularon en la primaria pudieran elevar un recurso de urgencia para que, a pesar de que el plazo cierra, a ellos le considere la opción de ser candidato por alguna organización que lo pueda postular ahora, alegando el principio de igualdad de la Constitución de la República y el precedente que se ha creado que favorece al doctor Fernández. Fernández decía ayer, y yo lo comentaba aquí, que la decisión del Tribunal Superior Electoral solo le es inherente a él, no a otros, y es inherente a él por la decisión que se adoptó al ser el Tribunal Superior Electoral en el control difuso de los actos constitucionales se entendió que una de las partes litigantes, el doctor Fernández en el caso, tenía derecho a correr como candidato porque no tenía ningún impedimento legal ni constitucional que se lo impidiera. A partir de ese precedente le puede ser aplicado a cualquier ciudadano que quiera recurrir a las instancias judiciales para lograr que la Junta Central Electoral le inscriba su candidatura, si no en el nivel presidencial, porque no apiró a eso, por lo menos en el nivel congresual o municipal. De hecho, si Hipólito quisiera, tendría una vía abierta para eso. Así es. Dani, cuando usted se refirió al equipo del presidente Fernández para felicitarlo a él y a su equipo, mencionó a alguna persona un error suyo porque entonces se le quedaron gente importante ahí que se van a sentir ignoradas. Pero ayúdenme en eso. El doctor Rafael Albuquerque, el doctor Franklin Almeida. Aceptada la corrección. Es mejor no mencionar, sino generalizar, porque su amigo después se quilla. Yo quiero mencionarlos. Quiero agregar, como usted ha agregado, a esos ciudadanos que han estado muy en la cabecera del doctor Fernández y que han formado parte de la estrategia que ha desarrollado ese equipo político para hacer lo que ha ocurrido. Yo creo que a partir de esto, digamos, ¿qué otra gente pudiera estar ahí en ese equipo fundamental? Creo que es el equipo más o menos que trabaja en esto. Nicolás Calderón, que juega también un rol importante, pudiera ser mencionado. Pero ese equipo hay que reconocerle al día de hoy que han tenido ganancias de causa en lo que se han propuesto. Sí, señor. Y esto a partir de lo que ha ocurrido ayer, yo creo que hay que entrar... Ustedes recuerdan que yo decía que uno no puede hacer un análisis concreto sobre esto sin tomar en consideración... Luis, ya concluyo. Uno no puede hacer un análisis sobre esto sin tomar en consideración la certeza de que el doctor Fernández sea candidato a la presidencia de la República. Yo digo ya, no veo manera de que el Tribunal Constitucional pueda parar esto. Hay un... En uno de los diarios hay un titular que dice solo el Tribunal Constitucional pudiera impedir la candidatura del doctor Leónel Fernández. Y yo digo, lo digo como periodista por las informaciones que uno maneja, y ayer avanzaba un poco de eso, de que la composición del Tribunal Constitucional hace imposible que puedan dictaminar contra el doctor Leónel Fernández. Decía, daba el dato adicional de que siete de los trece miembros que componen la matrícula del Tribunal son gente que tienen vínculos, admiración, y quizás otros elementos adicionales que le salen del corazón o del alma, que le impiden operar legalmente contra el expresidente Fernández. Ayer Milton Rey Guevara, después de que dijimos eso, decía que cómo nosotros podíamos proyectar eso si ni siquiera se había conocido el caso en el Constitucional. Sí. Y yo le digo a don Milton que desde el sábado se ve cuando el domingo va a ser bueno. Yo tenía la sospecha de que el Tribunal Constitucional iba a fallar. Tenía la sospecha de que el Tribunal Superior Electoral iba a fallar en la forma en que lo hizo con respecto al caso que se le sometió. Hoy digo, tengo la sospecha de que si el Tribunal Constitucional fuera a fallar sobre el caso de la especie, va a hacerlo en la dirección de favorecer al doctor Leónel Fernández. Y de no hacerlo, tampoco lo haría contrario, porque para que se pueda producir una votación de rechazo o aprobación, habría de reunirse nueve de los trece votos que tiene el Tribunal Constitucional. Con todo respeto a mi gran amigo, Milton Rey Guevara, yo estoy emitiendo un juicio que puede entrar perfectamente en el campo de la especulación, pero es lo que pienso. Usted sabe que si no hay decisión, ahí prevalece la que está establecida. Sí, sí. Ese es otro de los escenarios. Si no llegase a producirse la decisión del Tribunal Constitucional, yo pienso que aquí nunca tenemos tiempo de analizar el fondo, se analiza el fondo, pero una arista del fondo. Y es la pena que siento, y en esto lo hago con mucha responsabilidad, pero con mucha altura, la crítica al Congreso de la República. Que aún cuando fui de los que aplaudí la ley de partidos, no hay dudas de que ha sido una ley que el Tribunal Constitucional la ha desmembrado en diferentes partes. Y esto que acaba de ocurrir con la interpretación que hace el Tribunal Superior Electoral, es un asunto de fondo hacia la ley. No es posible que nosotros celebremos, aplaudir una ley de ahora, 15-19, esperada durante tanto tiempo, y que tenga esas inconsistencias a decir de las altas cortes. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que ni siquiera te permite el análisis, ni la proyección de cosas que puedan pasar hacia futuro. Porque fíjate que la decisión del Tribunal Superior Electoral es su interpretación sobre el tema del transfugismo, su decisión, perdón, no interpretación, ya su decisión. Y eso no era oponible a la Junta Central Electoral. Estaba claro que la Junta tenía que aceptarlo. La Junta tenía un proceso en el camino. Pero vi un senador ayer que le dijo a la Junta, bueno, pero se está desvirtiendo, dijo una cosa ahora y dijo otra, no. La Junta tiene un recurso que presentó el Partido Reformista, que fue a dar al Tribunal Constitucional de manera directa. Aquí el equipo de Leónel Fernández hizo una presentación del PTD ante un recurso como PTD, como Fuerza del Pueblo, o más bien como PTD, porque hoy es que se va a conocer lo de la Fuerza del Pueblo en ese Tribunal Superior Electoral. Y eso de hoy es sumamente interesante, porque tiene que ver con la Asamblea que dio paso para conformar la Fuerza del Pueblo. Pero dicho todo esto, lo que me quiero referir es que es una pena que nos dimos una ley y en cualquier momento lo que tú has visto es que o el TC o el Tribunal Electoral han dicho, no, eso anulado, eso no estaba bien. Pero ¿a quién es que se lo están diciendo? A los congresistas. Sí. ¿Qué es lo que están diciendo? Eso estaba mal. Entonces, nosotros jugamos con unas leyes. Nosotros fuimos a un juego para usar una gráfica deportiva. Nosotros fuimos a un juego con unas leyes que eran leyes, pero no estaban bien. Óigame, eso algún día nos vamos a encontrar aquí con un tropiezo de una piedra que va a ser inmanejable. Hasta ahora las cosas se van cuadrando, se van solucionando, se van aceptando, pero eso no es dable, para tenerlo en el escenario político que estamos viviendo ahora, que es totalmente diferente, porque los que eran irremediablemente conciliados, los amigos están ahora irremediablemente separados, pero no separados, uno por allá y otro por acá, enfrentándose. ¿Qué trae eso como consecuencia que está haciendo inmanejable todo por la presión que se está poniendo? Y nuestra campaña, nuestra situación política está en el borde de mucha fragilidad y no debe de ser. De todas maneras, quería señalar que yo me pregunto ahora, ¿cuál otro de los artículos de esta ley está así en la mirilla? Que es, pero no es, porque usted toma una decisión, usted hace una elección y cuando llega, no, eso no era así. Y me estoy refiriendo específicamente al transfugismo. Yo era de los que creía, olvídese de que se llame Leónel Fernández quien usted quiera. Yo era de los que creía que, evidentemente, si usted competía, usted no podía participar. ¿Por qué? ¿Qué viene ahora? El doctor Leónel Fernández, que ha tenido una victoria, y eso yo no la cuestioné ni un punto. La Junta no tenía otra cosa que hacer, etc. Ahora lo que yo entiendo, sin ser abogado, es que todo candidato, y ahí me refiero a cualquiera, en el Senado, diputados, o en el mismo nivel presidencial en el que fuese, que tuvo una P, que perdió, puede someter una instancia para ir por otra coalición, otro partido, y crear un escenario diferente, y hay que aceptársela, porque ya hay un precedente. Obvio, ya esto no es que todo el mundo puede participar, porque eso se refiere al caso del doctor Fernández, dicho por él mismo, inclusive. Pero Hanoi Sánchez está de candidata ahora, ella compitió en San Juan y perdió. Ella debe elevar un recurso. Si ella eleva un recurso. Porque va como candidata por el partido reformista. Por otro partido. Si ella eleva un recurso. Reformista y la fuerza del pueblo. Con la jurisprudencia que ha establecido el Tribunal Superior Electoral, habrá que aprobar. No tiene problema. Es obligatorio. ¿Usted sabe qué puede pasar eso? Que se den muchos casos más. ¿Usted sabe qué va a pasar ahora? Que de parte y parte van a hacer eso, y van a crear escenarios que pueden cambiar la suerte de alguno que otro candidato. Yo voy al origen de mi comentario. ¿Qué pasó con la ley? Sí. Eso plantea una situación. Ayer hablaba yo con dos abogados, ayer en la tarde-noche, que en su condición de ciudadano me estaban dando su opinión de lo que estaba ocurriendo, y decían ellos muy alarmados, este país se puñó, me decían. Digo, ¿cómo? Sí, porque ¿cuál es la calidad de los legisladores que tenemos? Oiga, 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 la lectura que le daban ellos. Yo no había reparado en esa parte. Y me decían, me decían ellos, abogados, conocedores de las leyes, uno de ellos muy duchos en materia constitucional, me hacía la observación de cuál es la calidad del Congreso que tenemos. ciertamente la cantidad de recursos tiempo, me decía él, y de saliva que gastaron ustedes los periodistas y tinta, hablando de esa cuestión de la necesidad de aprobar la ley electoral y la ley de partidos y de castigar y sancionar el transfugismo ¿dónde quedó? ¿dónde estuvo el esfuerzo el tiempo que invertimos discutiendo sobre esa cuestión? incluso aquí en el caso de la ley de partidos agrupaciones políticas y en el mismo caso de la ley marco de la junta central electoral hubo consultas con organismos internacionales aquí tuvo la gente de idea aquí vino la gente de la organización de estados americanos a participar en seminarios, recuerdo uno de ellos que se hizo en Boca Chica, en Hotel Hamaca el doctor Roberto Rosario Márquez en su condición de presidente de la junta y presidente de la entidad de organismos electorales, también hizo aportes valiosísimos, fue la junta de su gestión quien envió el proyecto al Congreso de la República, casi una década manuseando casi una década discutiendo eso el proyecto, las leyes tanto la orgánica de la junta central electoral como la de partidos y agrupaciones políticas han sido despenetradas lo que ha ocurrido en las altas cortes con esas leyes pudiera ser indicios de dos cosas una que las cortes están tan politizadas que están fallando por razones políticas y no legales es una interpretación que usted pudiera hacer no es lo que yo estoy diciendo pero usted pudiera decir eso para defender la legislación es decir son buenas las legislaciones lo que pasa que estas cortes operan así o pudiera decir lo contrario las legislaciones son tan débiles son tan vulnerables que al tribunal constitucional o al tribunal superior electoral o a cualquier instancia no le queda más que declarar la inconstitucionalidad de aspectos fundamentales de esas leyes porque una de las motivaciones centrales de la ley de partidos y agrupaciones políticas es evitar castigar el transfugismo fíjese usted ya no se puede con eso pero yo decía ahorita iba a entrar en el análisis antes de la intervención de mi compañero Luisín de que el escenario es distinto a partir de hoy y es distinto por eso que decía ayer el doctor Jonel Fernández cuando se entera de que su candidatura ha sido inscrita formalmente por la junta central electoral convirtiéndose en la primera candidatura que se oficializa ante la junta central electoral óyeme el que estaba más lejos de no poder serlo como algunos interpretamos de no poder serlo en atención a lo que uno interpretó de la ley ahora resulta que es el primer candidato que inscribe la junta central electoral y que trae eso eso trae una recomposición en el análisis que hacíamos sobre la gente los ciudadanos que tienen posibilidad de ser presidentes de la república hoy ya hoy con la situación que se le presenta al candidato oficial del partido de la liberación dominicana que en lo que yo observo parecería que luce como frisado al momento no sé lo que va a ser quizás están trabajando en algún plan alguna estrategia que yo no conozco no manejo y lo en el Fernández inscrito dice él ayer que él va a trabajar sin descanso hasta convertirse nuevamente en presidente en el 20 Luis Sabinader con un 42% que en mi opinión debió estar sobre un 50% a esta altura con lo que ha ocurrido en el PLD pero está puntero no, está puntero para mí proyectaba que iba a estar en una situación mucho más cómoda es lo que yo esperaba a esta altura con lo que ha ocurrido en el partido principal del país que es el PLD entonces a partir de eso yo no me atrevería a proyectar hoy qué es lo que va a ocurrir en términos sé que habrá segunda vuelta estoy seguro convencido de que aquí tendremos segunda vuelta ahora no sé yo cómo van a terminar los caballos cuando lleguen a la meta por lo que estoy viendo digo necesitaremos más tiempo ahora para poder analizar el nuevo esquema que se presenta y si lo de David Collado llega o no llega también habría que ver qué ocurriría porque estaríamos hablando de tres figuras fundamentales en el ruedo político para ser candidato a la presidencia el caso de Gonzalo sobre todo por la estructura que tiene y el gobierno el de Leónel Fernández por la determinación que ha mostrado y por el porcentaje que puede sacar en un proceso electoral y el caso de Abinader que es el candidato a vencer hoy día es el candidato que encabeza todas las encuestas eso hace un escenario distinto particular que habría que analizar a partir de lo que ocurrió ayer yo creo que ciertamente es un escenario que era probable pero no estaba tan definido de convertirse en el primero oficialmente aceptado número uno número dos observar que la aspiración de la de ese de la candidatura del doctor Leónel Fernández radica fundamentalmente en ser aceptado por un asunto de logística de la boleta por el partido reformista la casilla del PTD está muy hacia adelante la casilla del partido reformista está entre los cuatro primeros eso realmente intuyo que estarán buscando un poco de eso porque por eso es la insistencia de Radamés Jiménez Soutin de que el partido reformista le corresponde inmediatamente pero el reconocimiento es por el PTD bueno porque además la insistencia ha sido por el PTD en el caso del equipo de Fernández porque ese es el partido de ellos ellos quieren sacar más del 5% porque ese partido habrá de recibir ingresos importantes para los fines políticos digamos el partido habrá de reconstruirse el partido habrá de generar o de crear una estructura fuerte a nivel nacional tiene que cubrir gastos de locales tiene que hacer talleres políticos porque es un partido nuevo si no gana la presidencia Leonel Fernández que cosa que es difícil ganar la presidencia en esta coyuntura pero si no la ganara tendría que trabajar fuertemente en su partido quiera Dios y quiera con la fuerza del pueblo lo que no se pudo hacer con el PLD que se anquilosó es la verdad yo cuento aquí una reunión de nosotros mis compañeros Luisín Freddy Oscar y yo con el doctor Fernández cuando se iba de la presidencia nos invitó a un almuerzo y yo salí maravillado de lo que él planteaba para con el PLD y lo comentamos fuera de cámara nosotros en varias oportunidades Leonel va a hacer de ese partido un partido moderno quizá el partido más moderno de América los que no decía que tenía para el PLD pero de pronto el asunto se frisó en el tiempo nunca ocurrió nada las cosas que nos contó nunca se produjeron no sé si por su culpa o por el comité político o por alguna otra instancia del PLD no lo sé pero yo que no milito en ningún partido político cuando conocí de esos planes decía caramba que bueno para el país ¿saben por qué? porque si eso que él planteaba que iba a ocurrir con el PLD ocurría los demás partidos se iban a ver en ese espejo se iban a ver obligados a dinamizar la vida partidaria a democratizar los partidos a no secuestrar las estructuras partidarias a convertir los partidos en entidades modernas en el que todos los ciudadanos pudieran tener espacio todo el que quisiera militar militaba eso no ocurrió yo de verdad que ahora quisiera que el doctor Fernández con esas ideas muy bonitas que tiene sobre cómo debe ser la vida de un partido político lo pueda implementar en la fuerza del pueblo para que sea un partido como diría un amigo nuestro dinámico así es mire quiero hablar del guaconejo Freddy ahorita eso lo completa el tema de que el juego todavía está cuadrándose porque ahora tenemos esta situación de este candidato pero falta definir las otras situaciones don Freddy lo citó temprano el caso David Collado el tablero electoral frase que yo uso temprano al inicio del programa está ahí cuadrado y mucho se verá de ese tablero lo que ocurra de las boletas municipales fíjate que la estrategia del PLD que sigue muy activo y esa estrategia está definida en controlar en ganar con prestancia la el torneo municipal que es el de febrero porque eso marca una pauta entonces esas estrategias van todas de la mano porque ahora hay un escenario interesante la relación Luis Abinader y Leonel Fernández ya no será la misma quieren el mismo pastel quieren el mismo pastel usted ha escuchado la expresión está afilando cuchillo para tu garganta Luis quería eso que ha ocurrido pero espera el resultado ahora Luis quería eso que ha ocurrido con Leonel que Luis quería eso que quería que que escribieran a Leonel Fernández Luis tenía su duda tú estás seguro él lo quería ahora tú estás seguro usted quiere cosas tú estás seguro que él quería que Leonel fuera candidato ajá porque le quita voto al otro ahora hay que ver todo en la vida es relativo si lo que tú querías es lo que te conviene ah eso es otra cosa pero eso significa mis queridos amigos televidentes que el análisis político no puede ser sobre la base de la emotividad y del día es paso a paso porque mire usted se va a un evento de cualquier naturaleza a analizarlo si usted no tiene todos los elementos que van a competir usted está haciendo un pronóstico un análisis incompleto aquí esa esa boleta electoral en conjunto todavía está por verse entonces son situaciones que vamos a analizar usted que iba a hablar del guaco nejo yo quería decirle dos cosas yo quiero saludar las declaraciones de Francisco Javier García que eso lo quería hacer en el tablero temprano pero entramos en otros detalles y es su pronóstico sobre el tema del turismo porque todo este ambiente político no nos puede meter y dejarnos solamente en esto en esto sino otras cosas que son de importancia dice Francisco Javier que este año el turismo dominicano terminará recuperándose y el vaticino lo hace fundamentalmente para el año que viene donde hace un pronóstico con detalles y con cuestiones en la mano ¿no? de que ese el movimiento del el punto donde ha estado el sector turismo estará totalmente recuperado eso me satisface porque independientemente de esta campaña política y de todo lo que está ocurriendo aquí hay sectores que nosotros tenemos que cuidar y el turismo es uno de hecho entonces que el vocero principal del sector que es Francisco Javier que desde estas declaraciones me parecen oportunas es como cuando sale el gobernador del Banco Central que hay un tema o hay un alza en el dólar y él da la cara miren independientemente de todo de su bandería política no podemos esperar ni permitir que esto se embrome para beneficiar en nuestro país nos afecta a todos entonces esas declaraciones dirigidas a orientar a motivar y a dar crédito que el turismo va a estar bien eso me satisface en medio de toda esta varaunda política bueno pues mire Luisín antes del guaconejo yo quiero el otro era saludar él sabe lo que es el guaconejo no sé si Luisín sabe hay guaconejo en Maní la duna la duna la duna monseñor masalle ha dado la voz de alarma con esto de las dunas yo no sé yo hoy que voy para Baní que hoy es día de la patrona voy a hacer más chequeos pero el día hace un reportaje han sido invadidas por asentamientos agrícolas donde solamente hay arena y cambrón en las dunas si asentamientos agrícolas y se están llevando la arena y apareció un tipo de que tiene o una gente de que tienen un permiso y dice monseñor masalle que eso es mentira que hace dos meses aprovechándose de la campaña política oigan se han metido y invaden porque aquí hay unos invasores estrategas no que hay invasores hay gente que ha vendido solar están en el mar aquí no y saben cuando se meten como ahora nadie va a decir que no que estamos en campaña y esto pero eso es un territorio que es un patrimonio ya no solamente de la provincia Peravia de nuestro Baní las dunas sino es del país y masalle emprendió esto es un área protegida don Luis si hay que yo le quiero llamar la atención al ministro de medio ambiente a todas las autoridades a la autoridad y los militares hay que dar un paseo por ahí porque Baní está ahí mismo denos ese regalo hoy nuestra señora de regla para hacer un levantamiento y establecer quien está dando permiso ahí porque la sociedad ecológica de Baní y dirigente comunitario de Caldera y La Salina y de Matanzas han estado aquí con el dirigente comunitario denunciando la agresión de las dunas pues antes de volver a Ángel Esteves que yo tengo que volver con Esteves con el asunto del guaconejo yo quiero hacer una observación sobre una cuestión que se dio ayer en la junta central electoral con el partido revolucionario moderno y uno de los jefes de estrategia del PRM me refiero a Tony Raful ahí estaba Tony Raful estaba un cuerpo de abogados del partido revolucionario moderno llevando o sometiendo una instancia ante la junta central electoral para que se frene la participación de funcionarios públicos incluyendo al presidente de la república en las actividades políticas del PLD de los candidatos del PLD yo tengo un amigo se llama Freddy Sandoval compañero de trabajo él usa una expresión muy apropiada para estos tiempos dice Freddy se dijo que la hacen gritos se dijo que la hacen gritos resulta que el PRM ahora pretende que el presidente de la república que es un político de pie a cabeza que es un hombre que yo no sé que goza más si ejercer la presidencia o ser político como lo es a tiempo completo ahora el PRM no quiere que el presidente participe de los actos que ha iniciado a participar ya participó el domingo en la vega en la proclamación de los candidatos del nivel municipal entonces yo no creo que Danilo Medina se abstraiga del proceso va a participar en todo el proceso no creo que la junta central electoral tenga manera de prohibir que el presidente de la república en su condición de ciudadano miembro del comité político de su partido y además el líder del PLD vaya a participar de los actos en que está participando no creo que haya manera de parar eso el PRM ha alegado que hay violación a la ley de partidos agrupaciones políticas que hay violación a la ley 1519 sobre la junta central electoral que hay violaciones constitucionales que hay violación a la ley de función pública todo eso está dentro de las el menjurje de legislaciones que ha planteado el PRM que son violentadas con la participación de funcionarios del gobierno en el proceso de campaña yo diría lo saludable para el país es que no se use recursos del estado y si incurrieran los funcionarios en el uso de recursos del estado eso si pudiera ser sancionado ya en un momento recuerdo yo hubo una decisión de la junta central electoral cuando obligó al ejecutivo a sacar de nominilla a un grupo de figuras del PLD que cobraban sin trabajar en instituciones públicas eso pasó pasó justamente en la gestión de Roberto Rosario como presidente de la junta central electoral una decisión que molestó mucho al presidente Leonel Fernández que era presidente de entonces molestó bastante pero fue una decisión valiente y por eso creo que la junta pudiera estar o debería estar hoy en condición de sancionar de manera ejemplar el uso de los recursos del estado en campaña eso si pero que se pretenda prohibir que esta gente que son políticos participen en estos actos eso no soñemos con eso eso no va a ocurrir para que el PRM no se llame engaño y pudiera dar la notación de que ellos están temiendo que están mostrando miedo temprano y de eso no es de lo que se trata hay que promover su candidato y haga sus actividades y haga cosas para que la población sepa que ustedes tienen todas las posibilidades como realmente la tienen de convertirse en gobierno en mayo del año que viene así es mire vamos a dejar para la mesa lo del guaconejo que está motivado para que ustedes sepan el guaconejo junto con otros con otros árboles son productos son el guaconejo es una madera muy codiciada se utiliza fundamentalmente para la elaboración de perfume ayer y no lo pude comentar el diario libre hizo una historia bastante interesante sobre lo que está ocurriendo en la parte sur en la frontera de la República Dominicana sobre todo por la zona de Neiva con este palo y es importante que insistamos en eso por lo que está ocurriendo cuando hablo del guaconejo no puedo dejar de pensar en el burro y de recordar a un amigo común que se llama Pedro Ventura fallecido que decía hay que cuidar el burro porque se está extinguiendo eso está ocurriendo con el guaconejo ahorita después de la pausa vamos a hablar sobre esto gracias